Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. No tengo la menor duda que este martes América conseguirá ganarse este primer semestre de la primera vez. Fue a Santa Marta, consiguió un empate, hizo su negocio, es más América pudo haber ganado, chuzó por delante, luego le empató en Unión, pero el equipo Samarion no le alcanzó para hacerle más daño a la América. Además, bastaba con eso, con un empate. Ahora de local, con un estadio a reventar porque no hay una sola boleta para ese partido, de seguro que América dará buena cuenta de este equipo cumpliéndola su objetivo. Porque él dijo, llegué para volver a América a la primera A. Claro, con esto América no regresa automáticamente, deberá ganar el segundo semestre, pero ya dará un 50% de lo que es el paso para su objetivo. Muy bien por América, por Eduardo Lara, que con un plantel reducido, no sé, 16, 18 jugadores, logra mantenerse al tope de los dos torneos. Porque en la Copa Postobón es primero y también en el torneo Postobón. De modo que, felicitaciones para la gente de América. Ya el caso del Deportivo Cali es diferente. Deportivo Cali perdió en la ciudad de Ibagué 1 por 0. En un partido donde el Cali se paró muy bien. Me parece que Deportivo Cali arranca muy bien el partido. Jugó 25, 28 minutos de manera excelente, ordenado tácticamente, con gran impulso ofensivo, con mucha agresividad, pero no pudo marcar su gol al Deportivo Cali. Es más, pienso que Deportivo Cali pudo irse perfectamente en la primera parte ganando. Pero luego una desatención defensiva hizo que este equipo marcara su gol, el cuadro tolimense. Y luego Deportivo Cali perdió la pelota. Fue fatal. Se hicieron los cambios. Así entró, Vizca y Sacú, el ingreso de Candelo para hacer que Micolta se fuera más adelante. Se hicieron los movimientos y uno pensaba le podría dar al Deportivo Cali la posibilidad, por lo menos de empatar, porque se iba a ganar, pero ya perdiendo uno piensa en el empate. No le alcanzó al Deportivo Cali. Claro, no se ha terminado el asunto. Faltan partidos por jugarse. Lo que pasa es que ahora se complica más. Deportivo Cali va a ganar 6 puntos de 6. Y de pronto mirar para los lados a ver los otros resultados y es cuando a uno realmente no le da garantías el asunto. Lamentablemente la piedra en el zapato del Deportivo Cali fue Tolima, que de 6 puntos le ganó 4. Y con eso pienso que se dice casi que todo. Aunque en el fútbol no hay nada escrito. Pero se estrechó la posibilidad del Deportivo Cali. Una lástima, porque el Deportivo Cali de Julio Comesaña hizo mucho mérito. Seguro levantó en su producción futbolística. No juega mal al fútbol el Deportivo Cali, pero no tuvo contundencia ofensiva. Lleva dos partidos. Los dos partidos contra el Tolima, donde el Deportivo Cali le cuesta definir. Qué lástima. Pero bueno, si no se consigue llegar a la final, por lo menos ya hay una buena base de trabajo de un equipo que agarró a Julio Comesaña prácticamente en las ruinas. Así lo dejó el técnico saliente. Y ha logrado por lo menos una campaña decorosa. Todo no se ha perdido, pero el camino sí es difícil. Por lo menos así lo veo yo.